Ya. Entonces, lo que vamos a ver hoy día va a ser cómo aplicar texturas en OpenGL. Como la parte práctica de lo que vieron, si no me equivoco, la semana pasada. Entonces, para eso voy a compartir pantalla. Ah, primero les voy a mandar un link en Slack que va a tener el laboratorio que va a ocupar hoy día. ¿Me confirman si pueden descargarlo? Porfa. O sea, ¿puedes descargar un archivo zip? No sé si... Sí, esa era. Que se llama como 10 textures mapping. Bueno. Ya, entonces con ese programa vamos a trabajar hoy día. ¿Pueden ver mi pantalla o todavía no? Sí se ve. Ya. Ya, entonces, primero el archivo que subí ahí tiene varios programas, o sea, varios otros archivos. Y en los que nos vamos a concentrar van a ser en el main. En el main, en este que se llama imagen.h. Y en esta librería nueva que vamos a ocupar, STV Images. Lo bueno así de esta librería es que no se descarga, no se, perdón, no se instala con el gestor de paquete. Como ASIM. Sino que viene todo incluido en estos dos archivos. STV Images.6.h. Ya, lo que hace esta librería de STV Images es poder cargar imágenes. Ya sea JPG, PNG, BMP. Como que se encarga de toda la carga de los bytes de imágenes. Entonces, ya. Podemos ver esa, que contiene eso. Disculpa, vamos a tener una tarea de estos, ¿no? O ejercicios no más. Sí, esos son ejercicios propuestos, lo más. No van a ser o no. Y no van a tener más tareas porque tenemos que hacer el trabajo o igual no van a mandar tareas con OpenGL. Ah, ya. Sí, también estaba pensando en eso. Pero todavía no podría decirte si van a tener o no más tareas. Yo creo que es probable que venga una tarea más. Pero no se ha confirmado todavía. Bueno, y si viene una tarea, lo más probable es que esté relacionado con esto también. Y eso. Bueno, estas son las dos imágenes con las que viene. El Pepe y el SchoolMob. Entonces, lo ideal, lo que se quiera hacer, bueno, lo que ya está hecho en realidad, es que se carga una de estas imágenes y se la aplica a un cuadrado. Si compilamos y ejecutamos, podemos ver que está la imagen de la calavera ya cargada y está aplicada a un cuadrado. No se puede mover, de hecho, con las flechas y el ASDW. ¿Está como en la cara de un cubo se pone? ¿O no? Sí. Sí. Ah, ya. Bueno, en realidad es un cuadrado nomás. Porque no tiene profundidad, no tiene... Ah, ya, pero... Mira, aquí no podemos fijar. Entonces, ¿qué se necesita para poder lograr eso? Que es cargar la textura y aplicársela a algún objeto. Es primero tener el objeto. ¿Cierto? Por eso acá se declaran los vértices del objeto. En este caso son seis vértices, porque son dos triángulos. Entonces, si lo dibujamos acá, lo que tenemos ahí es... Son dos triángulos que están así. Para formar el cuadrado donde está la imagen. Y el orden de los vértices también es importante. En este caso están ordenados así. El primero es el de acá. Después está el segundo. Y este es el tercero. Les van a ver por qué es importante. Y el cuarto es... Ah, aquí está el cuarto. Que sería como el del segundo triángulo ya. Cuarto, el quinto y el sexto. Esa es como el orden de acá. Y aquí están las coordenadas texturas. Estas coordenadas texturas lo que van a hacer es como enlazar la imagen en el objeto. Eso lo debieron haber visto en la parte teórica, que las texturas por defecto... Por ejemplo, si tenemos nuestra imagen... Nuestra imagen del... del pirata... Estas por defecto viven en un espacio. Un espacio con dos ejes de coordenada, porque son dos D. Que es el S... Y el T. Un espacio de coordenadas local. Donde aquí está el 0, 0. Y aquí está el 1, 1. Siempre el 1, 1 como que se refiere al final de la textura y el 0, 0 al principio. Entonces lo que nosotros queremos es de alguna forma mapear... esta imagen en esta figura. Y por eso decía que era importante el orden, porque al final lo que vamos a hacer es como mapear una coordenada de la imagen a un vértice. Entonces lo que estamos haciendo aquí con estas coordenadas de textura es diciendo, por ejemplo, que la coordenada 0, 0 es la textura. O sea, este punto de aquí va a corresponder a este vértice. O sea, este de acá. Entonces es como si esto fuera una servilleta y este punto de acá lo pegara aquí. Después vamos a decir que la segunda coordenada de textura, en la 1, 0, topes 1. 1, 0 va a corresponder al segundo vértice. O sea, es como si tomara este punto de acá que es el 1, 0 y lo pegara acá, de nuevo. Y así sucesivamente. El punto 1, 1 corresponde al tercero. O sea que este de acá lo voy a pegar acá arriba. Y así, pues después se repite. El 1, 1 corresponde al cuarto, que el cuarto está aquí mismo. Entonces, de esta manera, la imagen completa va a quedar en este cuadrado. Va a quedar así. Pero es independiente del tamaño de la imagen, ¿o no? Sí, es independiente. Porque estas coordenadas de acá son como relativas. Si mi imagen fuera de doble resolución, daría lo mismo. Porque el 1, 1 seguiría estando acá en la esquina. Entonces, así se hace como el mapeo de la textura a la imagen. Ahora si nosotros, por ejemplo, esto lo cambiáramos. Acá y pusiéramos 4. Veamos qué pasa. Nosotros le pusimos 4 y la textura salió repetida. ¿Ya? Y eso pasa por dos cosas. El primero es que nosotros acá le estamos diciendo que la textura 4,4, que no existe acá dentro de la textura, sino que como que se sale del rango. Si me vamos a checar esto. Que el punto 4,4 estaría como por acá, por ejemplo. Como que se saldría del rango de la textura. Porque siempre el 1 está en el límite. Entonces nosotros aquí en este vértice de acá, el 4 y el 3, estaríamos mapeando el 4,4. Entonces nos quedaría la textura chiquitita acá nomás. ¿Se entiende esa parte? Se llena con repeticiones nomás. Se está repitiendo la misma textura hasta que alcanza el borde. Por eso aparece así repetida. Ahora si nosotros ponemos 0,5, va a pasar el efecto contrario. Se va a ver la mitad nomás. Porque estamos mapeando el 0,5 que está por aquí, a este punto de acá. Entonces solo se va a ver la mitad. O sea que si falta algo, cuando lo dejan blanco, lo rellena con la misma imagen. Ya. Eso es... En este caso sí, pero uno lo puede definir. Hay varias formas de rellenar. Hay uno que estira, toma los últimos píxeles de acá y lo estira hacia arriba. Hay otro que rellena con nada, no le pone nada. Y hay otro que lo repite. Este que lo repite es súper útil, como para, por ejemplo, los videojuegos cuando hay pasto. Para no mapear todo el terreno, uno mapea un espacio nomás y después se repite solito por todos lados. De hecho los tres... Opa, es que se me van. Está el... Vamos a ver si... Aquí están... En este tutorial estaban una imagen bien buena. Que te mostraba... Esta. Aquí están los... No me acuerdo si eran estos cuatro nomás o hay más. Pero aquí están cuatro de los efectos que pueden haber. Está el gilero y pit. Que es el que acabo de decir, el que se repite la imagen. Está el mirrorless repeat. Que, bueno, se espeja. Está el clamp to edge. Que es el que estira los píxeles hasta el fondo. Y está el clamp to border. Que es el que rellena con un color. Ya nosotros aquí estamos usando este. Pero después vamos a ver dónde se configura eso. Entonces así es como se hace el mapeo. Después en el... Normalmente lo que se hace uno, eso sí, es en el mismo blender. Cuando uno crea, no sé, una malla. Yo creo un cubo y ahí mismo le cargo una textura. Y le digo en qué parte van a estar los coordenadas de textura. Como que dentro del blender o del programa de modelado, yo hago este proceso, este ejercicio de tomar un punto y llevarlo a donde va a estar en el objeto. Y después exporta todo. Todo junto. Ya por aquí lo estamos haciendo más manual para... Para demostrarlo. Ya, entonces tenemos nuestro... Nuestro objeto y las coordenadas de textura correspondientes. Y para cargar la textura lo que hacemos es... Primero... Bueno, creamos el VDO de los puntos, de los vértices. Creamos el VDO de las texturas. Este también. De las coordenadas de textura. Si se fijan aquí, son... Son 12 floats nomás, porque las coordenadas de textura son 2D nomás. No son 3D. Y después se genera el VAO, ¿cierto? Se le pasa el arreglo del VDO de los puntos, se le pasa el VDO de las coordenadas de textura. Y se le dice qué forma tienen. Son coordenadas de tres dimensiones, Son coordenadas de dos dimensiones. Y se activa. Lo típico. Después se cargan los shaders. Y... Bueno, todo esto de acá arriba tiene que ver con... Con el movimiento, la matriz de proyección y esas cosas. Aquí se genera la matriz de... Aquí se genera la matriz de... Bueno, aquí se saca lo... La ubicación en el shader de la matriz View y proyección, para mandársela. Y esta parte importante. Aquí cambia. Entonces, una vez ya tenemos un VAO con sus coordenadas de textura, lo que hacemos es cargar la textura. Y para eso, nosotros dentro del shader... Dentro del fragment shader, lo que hacemos es declarar una variable de tipo así. De tipo uniform, sampler2d. Esta variable de acá va a tener en sí la imagen. Este va a ser... En realidad es un identificador de la imagen. Pero podemos pensar que esto contiene la imagen. Esto contiene la información de la calavera esa. Y es de tipo sampler2d. Ese es como el tipo de variable. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es... Es obtenerlo. Obtener un puntero hacia esa variable. Y mandarle... Aquí está en parte importante. En este caso, nosotros lo que le estamos mandando es un cero. Porque le estamos diciendo que es como la textura número cero. OpenGL por limitación. Solo te permite tener 16 texturas al mismo tiempo. Para un solo objeto. Entonces, son como que... Es como... Pueden pensarlo como que en el computador, en la tarjeta... Solo hay 16 slots de texturas que pueden estar activas al mismo tiempo. Entonces, si yo dibujo algo, solo puedo dibujarlo con 16 texturas distintas. Y ahí puedo ir cambiándolas para... Depende del objeto. Entonces, nosotros estamos diciéndole que esta va a ser la textura cero. Con esta instrucción. Y al cargarla. Entonces, se genera un puntero a la textura que vamos a cargar. Y se llama esta función. Esta función está en imagen.h. Y se va a cargar la textura que tenga este nombre de archivo. La va a ubicar en este puntero. Y aquí le mandamos qué textura se refiere. En este caso era la cero. Aquí, este macro de acá. Puede ser hasta 15. Entonces, ya una vez cargamos la textura. Después dibujamos como siempre. ¿Oye? Disculpa, ¿cómo es la textura hasta 15? Lo entendí un poco. ¿Cómo? Dijiste que llegaba de cero hasta 15. O sea, que puedo cargar 15 imágenes, por eso decirlo. Sí. Es que, en realidad, tú podías cargar toda la imagen a la que queráis. Ya tenías un montón de texturas distintas. Pero tú, solamente, cuando dibujís algo, solamente podías activar 15 de esas al mismo tiempo. Para utilizar. O sea, ¿cómo superponer, por así decirlo? ¿Súper de sí mismo? Sí. Ah, entiendo, entiendo. Sí, por ejemplo, tú tenías la textura base, que es como la, no sé, vos, tenías una pared y la textura base son los ladrillos. Después tú tenías otra textura que te va a dar como información de la iluminación. Después tú tenías otra textura que te va a hacer, que va a ser como, no sé, vos, una, puede ser una bala que impactó con la pared y ahí tenías otra textura que va a estar superpuesta. Y ahí podías tener hasta máximo 16. Al mismo tiempo. Entiendo, gracias. Muchas gracias. Sí. Y bueno, eso. Y cuando, ahora veamos la función loadTexture, que es cuando se carga. Entonces, loadTexture. Utilizamos esta función STBI load para cargar en sí los bytes de la imagen. Y, bueno, esto es fijo. Algunos check ahí. Y esta es la parte importante de OpenGL. Que una vez ya tenemos cargados los bytes que van a formar la imagen, lo que hacemos es generar una textura. Igual como generamos un VAO, un BBO, aquí nosotros utilizamos GenTexture. El puntero lo guardamos en text, que es el que le enviamos desde afuera. Y activamos esa textura. Tienen que hacer dos cosas, es superimportante. Se activa la textura y se bindea. Y este text slot es el slot que le habíamos mandado. Es el texture 0, texture 1, este macro. Que puede ser hasta 15. Entonces, activamos ese slot. Y a ese slot le bindeamos una textura. En este caso, esta que acabamos de crear. Entonces, luego se cargan los datos en sí. Le decimos que la imagen es de tipo RGDA. Y aquí están los datos en sí. Entonces, estos datos de acá, esta imagen, se va a guardar en este puntero. Y va a estar en este slot. Entonces, yo para acceder a él, voy a usar este puntero. Luego se llaman estas funciones que como que configuran la textura en sí. Se genera el midmap. Que se sirve cuando las texturas están demasiado lejos. Como que se generan varias copias. Copias cada vez más chiquititas de la textura. De hecho, aquí podemos ver al tiro mi imagen para que vean. Este es el midmap, donde se tiene la textura original y se generan copias más chiquititas para utilizar cuando la imagen esté demasiado lejos. Perdón, las figuras. Y esta función, textparameter, que configura. Porque acá nosotros le decimos que método de wrapping usar. Y este, el wrapping, es este que vemos visto acá. Esto de acá. Aquí nosotros le estamos diciendo que ocupe el repeat. Para la coordenada S y el repeat para la coordenada T. Pueden ser distintos. Y, bueno, le decimos que haga otras optimizaciones como el... Cuando magnifica y minifica la textura. Que es cuando la textura es de mucha resolución. Tan grande resolución que hay como muchos pixeles por punto... Muchos pixeles de pantalla por pixeles de textura. Y minificación es el contrario. Cuando hay... Cuando un pixel de la pantalla corresponde a varios de la textura. Entonces no sabe cuál elegir. Entonces ahí se realiza algún tipo de interpolación o algún tipo de efecto. Y finalmente se define el filtro anisotrópico en 16. Entonces, eso es lo necesario para cargar una textura. En resumidas cuentas, lo que se hace es que se genera un... Se genera una textura, un puntero hacia una textura. Se activa y se bindea. Y se le cargan los datos. Pero solamente para una textura. Sí. Para suponer las demás, por así decirlo. Ya, si querís cargar más textura, lo que tenís que hacer es... Acá, por ejemplo, agregar una nueva. Porque decirle al shader que va a recibir dos texturas en vez de una. Y bueno, aquí de nuevo, crear un nuevo... Un nuevo aquí... Una nueva variable. Hacia nueva... Variable en el shader. ¿Cierto? Mandarle ahora un 1. Y aquí usar texture 1. Ese sería como el proceso. Y... Sí. Eso. Entonces... Hay algo que no les dije. Ya, pero primero... Bueno, el shader... El vertex shader se mantiene casi igual. ¿Cierto? Tiene la matriz proyección, la vista y la exposición en los vértices. Y... El fragment shader, ahora para dibujar, ocupa esta función texture. Texture entonces recibe la imagen. Y recibe las coordenadas de textura. Y en base a eso, saca un texelpo. Que es como el... El pixel de textura. Y ese se lo asigna al... Al color del pixel. Entonces aquí es donde ocurre la magia. Con esta función texture es donde ocurre este... Este mapeo... Este mapeo. Ya. Y hay otra cosa más que... Que es súper importante. Porque nosotros lo que hacemos... Cuando definimos las coordenadas de textura... Es asignársela a un vértice. Entonces yo le digo ya. Este punto va acá. Y este de acá corresponde a este vértice de acá. ¿Cierto? Y es como si pegara encima el... Los vértices. Pero yo nunca le dije a este punto, por ejemplo... A qué coordenada de textura corresponde acá. O a cualquier interno. Yo solamente se lo dije a los vértices. Entonces lo que hace el programa es... Solamente... Hace una interpolación. Entre las coordenadas. Entonces si yo le dije que... El 0, 0 acá... Correspondía a este punto de acá. Y el 1, 0. Correspondía a este punto de acá. Entre medio aquí en toda esta línea. Va a ser una interpolación de estas coordenadas. Y eso ocurre porque yo... Acá en el vertex shader... Hago este... Esto de acá. Como que genera una variable de salida con las coordenadas de textura. Y esta coordenada de salida va a llegar al fragment shader al final. Porque vimos en la otra identidad que era como un pipeline. Un proceso secuencial. Entonces yo definí acá una... Una variable de coordenada de textura. Que va a llegar al fragment shader. Y si bien recuerdan el vertex shader se ejecuta una vez por cada vértice. Entonces mi coordenada de textura en este punto es por vértice. Cuando yo la mande al fragment shader va a ocurrir esa interpolación. En todos estos puntos de acá del objeto se va a interpolar. Esta coordenada de textura con esta coordenada de textura. Por eso aquí estas partes yo no defino donde se van a pegar. Pero igual se pegan donde uno quiere. Y eso ocurre con cualquier... No sé si lo habían visto antes. Pero eso ocurre con cualquier... Con cualquier variable que yo defina de salida acá. Entonces mira. Déjenme agarrar acá el canvas. Ya. Entonces si por ejemplo yo tengo un triángulo. ¿Cierto? Yo siempre defino las cosas por vértice. Ya digo que sus posiciones son estas. Y después le doy un color. A este vértice le doy no sé cómo. O le doy... Un valor mejor. Aquí a este vértice le doy uno. En rojo. O sea que este vértice va a tener... Yo le paso un uno nomás. Mejor pensé en lo más general. Yo a este vértice le paso otro dato que es un uno. Y a este vértice de acá le paso otro dato que es un... Un tres. Ya. Y... Entonces en el vertex shader... Van a estar los datos por vértice. Entonces va a estar este vértice, este vértice, este vértice. Y su correspondiente uno y tres. Entonces aquí pongámosle dos. Y cuando... Si yo le hago después out. Y lo mando al fragment shader. Lo que va a hacer después... Porque el fragment shader es por pixel. Es hacer una interpolación entre este vértice y este vértice. En cada punto. En cada pixel. Entonces aquí este va a ser uno. Aquí al medio va a ser dos. Y así. Para cada uno. También lo pueden ver más visual. Por ejemplo si yo le mando a este un vector así. Algún dato que represente un vector así. Y a este algún dato que represente un vector así. Después va a haber una interpolación aquí. Entre todo esto. Va a ser como un abanico. Ya porque si fijan acá el fragment shader. Se ejecuta una vez por cada pixel de la imagen. Entonces. Pero yo igual acá tengo una textura de coordenada. Yo en cada pixel. Si se fijan acá. Tengo una textura de coordenada. Pero yo solamente cuando creé el objeto. Creé una textura de coordenada por vértice. Entonces de dónde sale el resto. Y eso es porque se están interpolando. No sé si esa parte quedó muy... Un poco más compleja. De entender. No sé si les quedó... Quedaron con dudas ahí. ¿Chicos? No. Creo que entendí. Bueno, pero en realidad eso es más como... Puede ser transparente. Pero para lograr algunos efectos. Eso es como que lo tienes que tener súper claro. Lo importante sí es que uno siempre define como las cosas por vértice. Y como que no necesariamente las tiene por pixel. Como algunas cosas querrían. Entonces tiene que hacer ese truquito de mandarlo desde el vertex shader al fragment shader. Para que se interpolen. Y tenerlas por pixel. Eso puede ser como un buen resumen. Bueno, y eso en cuanto a... A cargar texturas. Usando Vengele. Sí, creo que eso es todo. En el... En la carpeta aquí también hay un par de ejercicios que... Como que pueden servir para practicar esta parte. Donde hay tres nomás. Bueno, uno, uno y dos. El primero dice hacer que la textura se delice suavemente por el objeto. Eso corresponde a... Por ejemplo, la textura del pirata. Que ese se vaya moviendo. Como si hubiera... Que no se mueva la figura en sí. Que no se mueva el cuadrado. Sino la textura que está adentro. Ah, y me faltó una cosa más. Que si se fijan... Acá cuando uno ejecuta el programa... Está dado vuelta la imagen. Y nosotros acá... Si vemos la imagen... No es dado vuelta en realidad. Ya, y eso es porque... Cuando uno define una imagen... Normalmente en cualquier programa... Cualquier... Programa de edición o de... De dibujo... Siempre el 00 está acá arriba. En la esquina superior izquierda. En cambio OpenGL como que... Es especial y considera que el 00 está acá abajo. Entonces al cargarlo... Al cargar la cuestión aparece invertido. Entonces una forma es tener toda la imagen invertida... O invertirla al hacer el... Al cargar la imagen en memoria. Y por eso está este código acá. Este de acá. Este que está comentado acá... En realidad lo que hace es invertir. Cambiar... Cambiar... Un punto de abajo por un punto de arriba. Y así hacerlo con todo. Solo invierte en el eje Y nomás. Entonces ahí aparece el derecho. Invertirlo en el X sería como... Un espejo nomás. Efecto mirror. ¿No? Sí. Sí. Ahí. Bueno, eso sería... Por la ayudantía. Si alguien tiene alguna duda, puede hacerla ahora. Y si no, más rato. Si... Si ahí les surgen dudas. En algún momento también me pueden preguntar. Eso nomás, pues chicos. Ahí tienen los ejercicios por si se animan. Y yo les voy a confirmar... Más rato si... Si va a haber otra tarea o no. Ya. Voy a conversar con el profe. Así que eso, pues. Con eso concluimos. Así que eso. Gracias.